El programa de hoy comenzó con la difusión de unos audios en donde se escucha la voz del doctor Leonardo Sigal haciéndole una suerte de oferta al papá de Elegante. Lo tenemos al doctor Sigal en comunicación. ¿Cómo le va, Sigal? Bienvenido a la tarde. Bien. Primero que no es ningún tipo de oferta. Él me preguntó qué había hablado primero, que él me dijo, y esto lo puede decir Diego, él me pidió ir a tomar un café y le fuimos al bar de al lado, me grabó, no es ningún audio, eso me grabó él y yo lo que le dije fue que lo que había hablado con Ibañez de las causas correccionales anteriores era que se pedían 4.500 dólares para las víctimas como resarcimiento para cerrar las causas, que es completamente legal y después el 20% para Merlo, que era el abogado de Tamara, 20% para Dardo, que era el abogado de Ibañez y 20% para el estudio. ¿Doctor Sigal? Eso da la suma de 6.000 dólares. Doctor Sigal. Estábamos hablando de eso puntualmente. Bien. Después. Porque estuve escuchando, la verdad, primero que me grabó sin que yo lo supiera, y es más, se lo dije, le digo, ¿me querés grabar? Grabame. Le digo, yo le hablé de padre a padre, ¿está? No fue quien le pedí plata. ¿Usted se sintió estafado, Sigal? ¿Se sintió estafado con la grabación? No, completamente, pero aparte... Pero, doctor Sigal, le quiero preguntar solamente si usted quiere defender y representar a Elegante. No, no, no. Lo que yo le dije, si yo hubiera sido el abogado... No. A ver, le dije, si yo hubiera sido el abogado de Elian, le hubiera presentado una exemisión de prisión y después apelarla, lo hubiera llevado por el artículo 162 a una declaración espontánea. Eso fue lo que le dije, no que lo quería representar a Elian. Lo que pasa es que eso está editado, está cortado. Si ustedes escuchan toda la charla entera... No lo escuche todo, Sigal. La verdad, la parte del crudo... A mí, que usted me diga, caray, yo no me gusta porque... A ver, el código procesal de la provincia, en el foro correccional, permite cerrar en mediación. Y yo le mandé a Diego ahí un audio, que fue el que le mandé a Ibañez, que le... Sí, pero en el crudo de lo que tiene Miguel, me parece que ahí se le va la mano mucho más de lo que salió. No, Luis... Lo editado en lo más liviano. Incluso hay una parte del crudo donde me nombra a mí, en algo que yo no lo conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Bueno, usted no me conoce, pero me viene dando duro y parejo, Tura. ¿Cómo? Y usted hizo un programa, en Secretos Verdaderos, sin hablar de la causa, y sin ni siquiera derecho a réplica, y me llamaron extorsionador un montón de veces. No, discúlpeme, nunca lo nombré. Discúlpeme, doctor Sigal, tráigame la copia donde yo lo nombro a usted en algún momento del programa. Mire, Luis, usted me está nombrando permanentemente hace mucho, ya desde que empezamos con las causas anteriores. Usted se hace cargo de definiciones y calificaciones donde su nombre no aparece. Usted se hace cargo. No, pero le hago cargo. Cuando yo lo nombro, siempre por respeto. No, 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 igual están poniendo mi fotito. Luis, están poniendo mi foto. Yo no la pongo, le quiero decir. No aprieto los botoncitos. No me nombran, pero ponen mi foto. Los botoncitos, yo no los aprieto, yo le digo lo que digo yo. Dígame lo que yo, que en dónde yo le falta el respeto, dónde lo descalifiqué. Merlo le dijo, Merlo le dijo a sus representados que no lo dejaban entrar al sistema a ver las pruebas. Yo lo que les dije es que estaba todo en el sistema. No estaba hablando del doctor Villalba. Sí. El doctor Villalba, todas las pruebas las carga en el SIM y nosotros las vemos. Y así lo hicieron. Entonces, yo no le pedí 100 dólares para repartirme loco Villalba. Usted definió con nombre y apellido a dos autoridades judiciales a quienes descalificó tremendamente. No. Lo que le dije, él me preguntó cómo va a resolver la sala. Y yo le dije... Doctor Sigal, escúcheme un segundo. No, no, déjeme terminar de decir porque si no me hacen una pregunta... Pero sí, sí, lo escuchamos. Lo que le quiero decir es que no tenemos mucho tiempo. Por lo tanto, lo que él quiere aclarar, aclare ahora. ¿Sabes lo que le dije yo al padre de Valenzuela? ¿Qué? Que los jueces más duros de la Cámara eran justamente esos dos. Y en eso me referí. No insultando a los jueces, sino que eran los más duros... Los términos no fueron de calificación, fueron de insultos. Si no, escuche el audio. Ventura. HDP. No, es mi forma de hablar, Luis. Le mató a HDP. Pero acá no hay audio. A ver, quiero que me entiendan. El señor este me pidió tomar un café con él y vos qué harías en esta situación. Yo voy, por supuesto. Entonces yo le hice la explicación. Yo voy. Pero generalmente no me meto en el vestuario de los visitantes para hablar con el técnico del equipo rival. No, no fue así. Yo refiero a mi equipo. No fue en ese contexto. ¿Y cómo se explica entonces su presencia? Y otra cosa, para que sepan. A mí el doctor Merlo, que esa es mi bronca, los hizo ir a denunciarme al colegio de abogados poniéndolo a Ibañez, que está procesado en la otra causa, como testigo, a Barbacia como testigo, y la madre de Valenzuela haciéndome una denuncia en el colegio de abogados que yo fragué y armé las causas. Una locura total. Y eso fue Merlo. Y yo a Merlo no lo denuncié por incompatibilidad. Porque él en realidad no puede estar defendiéndolo a Valenzuela. ¿Saben por qué? Porque fue abogado de Tamara. Y hizo una denuncia contra Valenzuela de violencia de género. Pero yo contra los colegas no me tiro y no lo dije. Es verdad. Y acá Matías dice que usted es abogado de Merlo. También. Ahora lo puedo decir. Queda todo. Ometo, ometo, ometo. No me hagas la sensación de que todo queda en familia. Pero bueno, cualquier... No, es que acá es un lugar chico. Moreno Rodríguez es un lugar chico y nos conocemos todos. Todos. Tocó a Cigal. Momento, momento, momento.